¿Qué es el estado del arte y cómo están las cosas que se están cociendo en el mundo banca y fintech? Ya me ha presentado un poco Pedro, la verdad es que mi perfil es un poco raro porque estoy dentro del área banca-fintech, pero en un área en la que estamos muy trabajando de cerca con universidades, ayudando a que la tecnología empodere la investigación que se está haciendo en las casi 1.300 universidades con las que colabora el Banco Santander. Además tengo vida anterior en otros bancos, vida anterior en startupera, con lo cual conozco también cómo es el mundo de las startups. Y siempre me gusta empezar mis charlas con esta frase porque es verdad, muchas veces hablamos de que el mundo está cambiando, no, el mundo no está cambiando, el mundo ha cambiado ya radicalmente. Lo que pasa es que hay veces que los efectos, los cambios van por olas y hay veces que las olas no han llegado todavía o hay diferentes olas que están saliendo de diferentes puntos del planeta. O sea, estamos en una era radical de cambios. Fijaros, este robot, Kirobo, antes que hablaba Cristina del tema de la canibali, los japoneses pueden hacer los robots más perturbadores del mundo, pero pueden hacer también los más monos. O sea, tú ves esto y lo ves así de chiquitín y te dan ganas de llevarlo en el coche. De hecho es lo que busca Toyota, que la gente compre este robot para que cuando van en el coche, normalmente en Japón solos, pues tengan alguien con quien hablar. Entonces ya empezamos a tener robots empáticos, robots con los que podemos hacer amistades, ellos aprenden en cómo quieren relacionarse con nosotros y lo que van buscando no es tanto respondernos preguntas como Alexa o demás, lo que van buscando es relacionarse, crear maneras de relacionarse con nosotros. Bueno, pues siempre que hablamos de IA nos vamos inmediatamente al futuro. Oye, ¿esto cómo va a acabar? Sabemos cómo están empezando las cosas, sabemos lo que se está cociendo un poco en el mercado, oímos noticias por ahí difusas, pero ¿cómo va a ser esto dentro de 10, de 20 o de 30 años? Pues la verdad es que no lo sabemos. O sea, sabemos que estamos en un momento interesante y que el cambio va a ser brutal, que va a ser muy grande, que va a afectar a casi todos los sectores y a nosotros como personas y como clientes, pero vamos, cualquiera que os diga cómo vamos a estar dentro de 30 años, oye, pues o tiene una bola de cristal o sabe más que nadie en el planeta. El caso es que muchas veces se acaba polarizando la discusión de si vamos a un futuro utópico o vamos a un futuro distópico. ¿Y esto va a ser para bien o va a ser para mal? Como os habrá comentado Elisa en la charla cuántica, esto no es cuestión de 0-1, sino que puede ser 0-1 al mismo tiempo o tener la misma posibilidad de ser una cosa u otra. Yo creo que ahora habrá determinadas cosas que nos acerquen a un futuro utópico, vamos a ganar muchísima calidad de vida, muchísimas oportunidades, y hay otras cosas que tengan efectos negativos porque hoy al final todo acaba generando efecto. En cualquier caso, sí que cuando surge la pregunta de ¿y en qué estamos ya viendo efectos de la inteligencia artificial? ¿En el sector banca o en cualquier otro sector? Yo creo que ahora estamos en un momento de transformación invisible. O sea, la IA ya está generando cosas dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras empresas, pero el efecto no es totalmente visible. O sea, cuando nosotros entramos en Netflix y las carátulas de las películas se han customizado en base a nuestros gustos, y no estamos viendo las mismas carátulas que tendrá, que estará viendo nuestro vecino, ahí estamos viendo un efecto invisible, pero que está generado por la IA y que seguramente nos está impactando a nosotros y a Netflix. Por eso se dice mucho que la inteligencia artificial es un poco la nueva electricidad. Este hombre, que es un crack, tenéis ahí un poco de bio, o sea, es fundador de Google Brain, estuvo yo en el área de inteligencia artificial en Baidu, ha estado también, fundó Coursera, está como profesor de IA en Stanford. Bueno, pues este hombre dice que así como la electricidad transformó las industrias hace 100 años, la IA va a transformar todas las industrias que están ahora en curso. Y se van a escapar poquitas si es que se escapa alguna. De hecho, Nick Bostrom, que es bastante más radical, dice que la inteligencia artificial es el último invento que la humanidad necesitará hacer, porque a partir de ahí será la propia inteligencia artificial la que generará esos inventos, esos descubrimientos. Aquí hay frases de estas lapidarias para todos los gustos. Lo que pasa es que es verdad que hay mucho hype con el tema. Yo creo que es un punto de decir, oye, esto tiene un potencial increíble, se están haciendo cosas impresionantes, pero estamos en el principio de una carrera. O sea, esto no, mañana por la mañana no nos vamos a levantar y va a estar terminado al lado de nuestra puerta. Esto es una carrera de fondo, se probarán cosas, fallarán, se detectarán mecanismos de evitar esos sesgos que comentaba antes Ángel. Incluso será necesario crear sesgos en las inteligencias artificiales, porque planteamos que los sesgos son negativos, cuando a veces hay que hacer justo lo contrario. Hablaba del tema de que cuando se asociaba, se hablaba de mujer, lo asociaba a cocina y a temas... Claro, al final para una máquina, el futuro, el presente, está escrito en el pasado. Si le pides que tome conclusiones en base al pasado, va a tomar conclusiones que son prácticas, pero que ya no son reales. Pues igual tenemos que empezar a sesgar positivamente, a meter prejuicios positivos en las inteligencias artificiales. Bueno, pues dentro del mundo banca, hubo una época en la que se necesitaban believers. Ahora ya parece que hay más believers de la cuenta, incluso hay believers que no saben muy bien de lo que están hablando, pero nunca viene mal, nunca viene mal que haya gente que genera atracción. El caso es que el 74% de los directivos cree que la inteligencia artificial va a transformar radicalmente a la industria financiera o de la banca. El 74%, que está bastante bien. El 67% dice que se traducirán nuevos empleos netos. Cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en los empleos, en el caso de la banca en concreto, y esto es un tema que da para mucho debate, al final se acaba asumiendo que el número de empleos netos sí que va a aumentar. Es verdad que qué tipos de empleos tendrá que cambiar. O sea, esto sin duda va a afectar al mercado laboral, pero si nos centramos en cifras, seguramente aumente el número de empleados que tenemos. Y sin embargo es curioso porque los empleados son mucho más proactivos a la hora de querer trabajar con inteligencia artificial y sin embargo solo el 3% de los directivos de banca cree que va a hacer inversiones fuertes en formar a sus empleados. Esto es súper curioso. Esto va a transformar la industria, pero no nos vamos a gastar mucho dinero en formar a la gente para que aproveche esos cambios. Creo que esto tendrá que cambiar cuando empiecen a cuajar los efectos. Otra idea que creo que es importante, que es la inteligencia artificial. Pedro y otra gente que me conoce saben que soy muy pesado y muy fan del concepto de convergencia tecnológica. O sea, creo que no tiene sentido hablar de IA como una cosa estanca, de blockchain como otra cosa estanca, de plataformas, de IoT. O sea, creo que estamos en un mundo donde unas cosas se realimentan a otras y no hay ninguna herramienta que lo solucione todo. O sea, de hecho, muchas veces los que nos dedicamos al mundo de la tecnología somos casi mezcladores de cosas, somos casi bartenders. Metemos cosas en la coctelera y salen productos interesantes. Pues la inteligencia artificial, en el caso de la banca, está ahí un poco en el medio de Big Data, de la parte robótica y automatización de procesos. Importante que no confundamos automatización con inteligencia artificial, que hay veces que se mezclan las cosas. Se puede automatizar con inteligencia y se puede automatizar, como se ha hecho toda la vida, con un bucle de cosas. Entonces, sí que es verdad que en el momento que todas estas tecnologías empiezan a converger, que la inteligencia artificial se mezcla con blockchain, con robótica, con cloud computing, empiezan a aparecer oportunidades nuevas, incluso empiezan a aparecer subsectores nuevos, como el webtech, o sea, la gestión de activos, inversiones, riqueza, capitales con tecnología, con inteligencia artificial, el regtech, que busca solucionar los problemas regulatorios también con IA, y, por supuesto, el fintech, que ya conocéis que hay un montón de empresas financieras, startups, que se apalanca muchísimo en Big Data y en inteligencia artificial. Porque ahora es el momento, bueno, ya lo habéis comentado antes, hay como una convergencia de dos cosas fundamentales. Por un lado, nunca había habido tantos datos y había sido tan barato almacenarlos y generar otros nuevos. O sea, tener en cuenta que estamos llenos de, nosotros mismos somos sensores, la Wi-Fi a la que estamos conectados por emitir información, nuestros móviles, los wearables, los coches... O sea, hay tantas fuentes de datos y de datos tan precisos que tenemos oportunidades que antes ni siquiera nos podíamos imaginar. O sea, el 90% de los datos que se han generado en la historia han surgido en los últimos dos años. Y luego hay otro punto importante también, que es que existen más mecanismos que nunca, y más baratos que nunca, para que los datos se muevan. O sea, si tuviéramos datos, pero los tuviéramos como compartimentos estancos, no avanzaremos tanto. El problema, o problema, la oportunidad es que las empresas pueden compartir datos, nosotros podemos compartir datos, los datos se pueden mover. En cuanto al procesamiento, que lo comentaban con el tema de la exponencialidad, solo por poner un dato, un gigaflop, o sea, lo que es mil millones de operaciones... Cuando un ordenador realiza mil millones de operaciones en un segundo, en 1985 costaba 42.000 dólares. Ahora cuesta como 3 céntimos. O sea, para que os hagáis una idea. O sea, eso es lo que cuesta que una máquina haga mil millones de operaciones. Bueno, pues, el último año, este gráfico que veis aquí, de hecho, está en escala logarítmica. O sea, no es una escala lineal, para que veáis cómo ha cambiado el orden magnitud. Bueno, pues, a partir del año que viene, ya ni siquiera tendrá sentido hablar de gigaflops. Hablaremos de teraflops, porque a efectos prácticos costará menos de un céntimo. Se dará tendencia a cero lo que cuesta hacer todas estas operaciones. Y luego, dos cosas importantes que se han roto, y no vamos a entrar en detalle en la ley de Moore, ni en la ley de rendimientos acelerados de Carwell y tal, que os recomiendo que le echéis un ojo, pero creo que es súper interesante que aparece software y especialmente hardware pensado específicamente para que hagamos inteligencia artificial. Y además con un punto a favor. Google, de hecho, ahora ha presentado la nueva generación de TPUs que superan en ocho veces la ley de Moore. O sea, han dicho ellos, nosotros, ¿para qué vamos a esperar seis años que tocaría? Pues directamente en una generación nos saltamos ocho. Y luego, el CEO de NVIDIA, que es una de las empresas claves en este sector, ha dicho que espera multiplicar por mil la capacidad de sus GPUs de aquí a 2025. Ha dicho, oye, la ley de Moore está muy bien, pero yo estoy en otras cosas. O sea, a mí lo que me aplica a esto es que mis tarjetas, mis GPUs, van a ser mil veces más potentes en seis, siete años. Vale, pues entrando ya un poco en banca y asumiendo la idea esta del iceberg que os decía antes de que la punta del iceberg es pequeñita, pero por debajo hay mucha chicha, sobre todo en banca se ha estado trabajando en la parte de abajo del iceberg. Si veis en este gráfico están las burbujas que están aquí más cerca del rinconcito, son las que se ha trabajado menos o hay menos proyectos en curso o todavía la tecnología está más verde. Mientras que las que están arriba del todo son las más maduras, las más consolidadas. Si veis, las dos top son la reducción del fraude en pagos y luego la reducción de falsos positivos, básicamente. Y seguro que lo habéis notado en vuestras vidas. Seguramente ya no tenéis tantos problemas estos que pasaban antes de me han hackeado la cuenta, me han copiado el número y han intentado acceder a alguna cosa desde internet. Estos problemas que no teníamos antes, sobre todo el principio de internet, que no nos fiábamos de dar la cuenta corriente, no nos fiábamos de dar la tarjeta de crédito, todo eso ha ido desapareciendo porque sí que hay sistemas basados en machine learning que son capaces de detectar cuando un acceso no es un acceso real del cliente. Entonces a nosotros no nos llega el ruido, pero está apareciendo. O sea, hay más piratas, más gente fraudulenta, más ladrones de códigos que nunca en la historia. Y sin embargo los efectos que están llegando a nuestras carteras, a nuestros buzones de correo son menos de los que había antes. ¿Por qué? Porque se están eliminando por sistemas de inteligencia artificial. La otra, la reducción de falsos positivos, que seguramente alguno lo habría vivido también, que es cuando vas a pagar a una tienda o vas a comprar por internet y dicen que tu tarjeta no es válida, que no estás autorizado a dar el pago. ¿Por qué? Porque antes los sistemas de detección del fraude no estaban afinados. Entonces a veces que confundían a un cliente normal, un buen cliente, con un cliente que estaba intentando pillatear. Claro, si quitamos estos dos, el dinero que roban los defraudadores, la gente que hackea sistemas, y luego el de los falsos positivos, que además luego te toca reabrir cuentas, llamar al call center, estamos hablando de que puede haber unos 180.000 millones de dólares alrededor del mundo que se han dejado de perder gracias a esto. Y en las dos burbujitas aquí más de la esquina, que serían las que están en la parte visible del iceberg, ahí entra ya toda la parte relacional, toda la parte del front, los chatbots, las interfaces conversacionales, nuevas maneras de interacción. Esas están todavía mucho más verdes. Y de hecho la mayoría de las veces se hacen más por un tema de branding, de marketing, que de funcionalidad real para el cliente. De hecho yo creo que los... Ahora que no me oye nadie. Los chatbots más tontos que me he encontrado están en el sector financiero. ¿Pero por qué? Porque se ha intentado solucionar un problema cuando la tecnología no está madura y cuando me hace el chatbot, o sea las interfaces conversacionales, en el sector financiero son más complicadas que nunca. Pero tened en cuenta que esto no estamos hablando de pedir un café al Starbucks, o pedir una pizza, o decir qué tiempo hace. O sea, tú no le puedes decir a un chatbot, oye, cómprame acciones de no sé qué, si ves que están baratas, y si no, ábreme un fondo de inversión que me interese. O sea, en el momento que ya empiezas a hacer transaccionalidad, empiezas a mover dinero, empiezas a tener responsabilidades legales. No es algo tan sencillo. Y muchas veces los chatbots realmente lo único que se quedan es en una interfaz que en lugar de ser escrita o con botones pasa a ser hablada. Pero no hay mucho más. Sin embargo esto va a cambiar en los próximos años. Y eso se está viendo un poco en las tendencias que está viendo la inteligencia artificial en el mundo banca. Desde integrar piezas de AI que sean específicas para resolver un problema, o sea, antes los bancos y en general el mundo financiero intentaba solucionarlo todo, ahora buscan piezas específicas que sean capaces de resolver un problema. Antes comentaban los compañeros de Aquilae, oye, pues a lo mejor una empresa o un banco, quien sea, tiene esa necesidad de implementar ética dentro de sus sistemas. Pues cada vez está habiendo más apertura a utilizar ese tipo de herramientas. Otro punto importante es la coopetición entre bancos y startups. O sea, cada vez está habiendo más sinergias, o con inversiones, con adquisiciones, o incluso siendo clientes. Oye, ¿por qué no colaboramos entre las empresas que son 100% digitales y los bancos que están ahora en un proceso de transformación digital? Y luego, sobre todo, a ver un punto importante que es el tema de la apertura de datos, el open data. En el momento que, y está muy en relación a lo que se hablaba antes de la confianza, en el momento que nosotros seamos capaces de abrir nuestros datos o determinados datos para que el banco nos dé determinados servicios, nosotros vamos a poder aprovecharlos de manera que nos reporte una ventaja que antes no teníamos. Y lo habréis visto, sobre todo, es bancos que están haciendo un poco, oye, pues te valoramos tu casa, vas a tener un niño, te vamos a ayudar a decidir cómo tienes que gestionarlo. Es decir, es un intercambio. Tú me das datos y yo te doy, mezclándolo en la coctelera de la inteligencia artificial, unos insights, un conocimiento que igual tú no tienes sobre tus propios datos para que lo puedas aprovechar en tu vida diaria. Pues esa es otra de las tendencias que se está viendo aquí. Problema gordo. Y ya no hablamos de un banco, sino del sector financiero y en general de casi cualquier sector. Esto es muy extrapolable. Que no solo necesitamos hacer las máquinas más inteligentes, sino que se entiendan entre ellas y que entiendan lo que les estamos diciendo. O sea, yo le puedo decir a un asistente financiero qué tiempo hace y que me diga qué hace sol. Ahora, si yo le digo búscame un ETF que tenga un alfa tendiente a cero en los próximos tres meses, pues igual se nos pierde. ¿Por qué? Porque necesita conocimiento del sector bancario, necesita entender lo que yo le estoy diciendo y luego necesita tener conocimiento del contexto financiero para poder decidir. Pues hay una empresa, o sea, hay una organización que está generando dos líneas de trabajo, la FIBO y la FIQI, para un poco estandarizar cómo se genera el conocimiento bancario y que las máquinas lo puedan entender. Y esa doble vía de trabajo la vamos a tener en casi cualquier sector y en general yo diría que es transversal a toda la inteligencia artificial. Por un lado, hay que enseñar a las máquinas a aprender, a conocer y a aprender a aprender, o sea, todo lo que está relacionado con el machine learning, aprendizaje por esfuerzo, transferido, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay que hacer mucha ingeniería del conocimiento. Hay que estructurar la información, hay que procesar la información, la meta de información, para que las máquinas puedan entenderlo, puedan empatizar con nosotros y puedan tomar decisiones. Si yo hago un cerebro artificial que funcione igual que un cerebro orgánico, pero son incapaces de pensar de la misma manera y eso nos pasa a nosotros como personas, no vamos a tomar decisiones adecuadas o no vamos a tomar las decisiones que nosotros tomaríamos en el mismo caso. Otro reto interesante y que para muchas veces esto es lo típico de ¿es un problema o es una oportunidad? Depende de cómo... La financiación es un sector súper regulado con todo el sentido del mundo, pero es un sector súper regulado. Entonces, muchas veces las regulaciones suponen pequeños problemas o pequeños retos en un momento dado, pero al mismo tiempo se pueden convertir en oportunidades interesantes. Sobre todo para los que nos dedicamos a la tecnología. O sea, los abogados seguramente nos dirán otra cosa y nos mirarán con cara de asesinos cuando se lo digamos. Pero es verdad que para los tecnólogos cada uno de estos problemas es una oportunidad de hacer algo súper interesante. O sea, por ejemplo, el MIFID un poco tiene implicaciones en que los inversores estén preparados para hacer las cosas que quieren hacer en el sector financiero y para evitar problemas como los que ha habido en el pasado de que alguien que no sabe lo que es un hedge fund acabe comprando uno o acabe teniendo participaciones preferentes o acabe comprando un vehículo financiero que no entiende. Claro, pues ahí es súper útil la inteligencia artificial porque yo puedo aprender a saber si un cliente tiene conocimiento para hacer determinada operación o tiene riesgo para él y le tengo que avisar. Oye, que igual le estás metiendo la pata que tú no estás preparado para hacer esto puedes hacer dos cosas. O aprenderlo mejor o déjalo de momento o llamo a un consultor. Pero un poco lo que hacemos es nos da oportunidades de asesorar mejor de ayudar más al cliente a que tome mejores decisiones. Y ahí la inteligencia artificial es súper potente. Casos de uso ya lo hemos dicho antes en seguridad detección y prevención del fraude análisis de riesgos el famoso credit scoring por el cual nos dan un préstamo o nos dicen oye, tienes un préstamo preconcedido o no te lo concedemos el préstamo. Todo ese tipo de cosas tienen mucho sentido. Es verdad que están muy reguladas. Es un punto importante. Mientras que algunos procedimientos y lo hablaba, creo que era Ángel determinados procedimientos hay que explicar muy bien determinadas decisiones por qué se toman. O sea, un banco nunca podrá denegaros un préstamo o daros un préstamo porque lo digo en la red neuronal. Porque no tiene manera pues el banco no tiene ninguna manera de justificar, de razonar el algoritmo que había detrás. En cuanto a interfaces conversacionales, bueno, dicen que en 2020 la mayoría de la gente o sea, el 85% estará dispuesta a tratar directamente con alguien artificial. De hecho, en Estados Unidos ya hay bancos que tienen call centers que son 100% automatizados. Y de hecho, hay un par de casos curiosos que tienen un pool de operadores humanos luego tienen los teleoperadores artificiales y en el momento que el teleoperador artificial no sabe atender al humano le cede el control a uno artificial aprende de cómo le está contestando el humano y vuelve a retomar el control. Entonces, hay como una especie de convivencia entre teleoperadores reales y teleoperadores humanos. ¿Alternativas al implantar bots en el mundo financiero? O meterlos dentro de sus propias apps que suele ser lo más habitual pero que es un área que todavía no está suficientemente madura. Integrarlos dentro de apps sociales y ahora os contaré os cuento por qué porque las apps el usuario cada vez baja menos apps y lo que quiere es tenerlo todo dentro de sus apps sociales o de mensajería y el tercero integrarse con los IPAs lo que hablábamos antes con el Alexa de turno o con la solución de Google o la de Apple etcétera Google, etcétera lo que sea. Claro, esto tiene un problema para el sector bancario que es sobre todo la privacidad o sea no veo a corto plazo haciendo operaciones transaccionales a través de un de un dispositivo un dispositivo autónomo pero bueno es cuestión de es cuestión de tiempo el número de startups sigue creciendo de hecho entre este año y el pasado casi se ha duplicado el número de startups dedicadas al mundo de la inteligencia artificial en fintech solo o sea que ya es un punto considerable y sin embargo lo que estamos viendo cuando hablamos de presupuesto es que la mayoría del presupuesto entre el 25 y el 30% sigue llegando sigue llegando al fraude y a la seguridad o sea para los bancos es donde tiene más sentido también es porque es donde hay más soluciones tangibles y hay un retorno directo tanto para la banca como para el usuario sin embargo se empieza a ver que en robótica y en gestión de la riqueza la gestión del webtech cada vez hay un poquito más de inversión el caso paradigmático es un poco de payments que es el caballo de Troya normalmente el caballo de batalla de los bancos lo más habitual las operaciones de pago oye pues son las soluciones tipo Amazon Go o tipo bodega donde confluyen todas las tecnologías que están relacionadas con inteligencia artificial reconocimiento de imágenes coordinación con temas de IoT biometría detección del fraude detección de falsos positivos o sea es como igual que en temas de IoT e inteligencia artificial a nivel global yo creo que el coche conectado es la clave este es el ejemplo paradigmático en el mundo financiero de donde poner a trabajar todas las tecnologías y ya para terminar una idea solo yo creo que la clave dos ideas una yo creo que lo importante no es que parte está arriba del iceberg está arriba y cual está abajo sino como de grande es el iceberg yo creo que estamos ahora en un momento en el que el iceberg es tan grande como nosotros pero en unos años seremos un nada comparado con el tamaño que tiene el iceberg porque el impacto de la inteligencia artificial en unos años va a ser brutal no sabemos en qué se traducirá pero va a ser brutal y como última idea creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos en general con todas las tecnologías disruptivas de intentar reinventar las cosas de reimaginarlas de plantearlas de otra manera esto es un ejemplo de una sucursal bancaria en Chile una sucursal de Santander de las nuevas sucursales es una mezcla de un Fab Lab con una cafetería y un asesoramiento con pantallas y tal pongo siempre esa foto en blanco y negro que me gusta mucho porque es de los primeros programas de televisión que se hacían en Estados Unidos como no habían hecho en la vida un programa de televisión pues dijeron podemos hacer lo mismo que hacemos con la radio pero ponemos una cámara adelante problema resuelto entonces tuvieron años que lo que hacían era realmente lo mismo que hacían en la radio solo que con una cámara claro no desarrollaban las oportunidades que la tecnología nueva está trayendo a los negocios yo creo que tenemos que movernos a un paradigma totalmente distinto oye no intentemos hacer lo mismo que hemos hecho siempre con las herramientas nuevas sino vamos a ver qué cosas nuevas podemos hacer con las oportunidades que tenemos ahora y poco más darnos las gracias a todos y espero que haya sido interesante como siempre la charla es súper interesante me quedo en la idea con la fotografía que si es cierto que dice mucho dicen que una imagen dice más que mil palabras y está a un millón o sea que nos hace reflexionar ¿hay alguna pregunta? por allí tenemos antes no has podido lo siento ahora sigue buenos días José Carlos Sacó Alfabet de España alineado con la presentación anterior que iba a poner la pregunta decíamos o decía el ponente quién va a asegurar el riesgo de que un coche conduzca solo en vuestro caso en el sector financiero quién va a asegurar el riesgo de estas decisiones que va a tomar la inteligencia artificial con respecto a las coberturas de clientes vuestros siniestros financieros que son ese tipo de incidentes gracias muchas gracias a ti yo creo que tenemos que vivir un modelo de madurez primero tenemos que ser capaces de aprender de las decisiones que ya se han ido tomando del histórico esto es un proceso de aprendizaje de los sistemas luego viviremos una transición en la que se empezarán a recomendar decisiones yo no creo tanto en pasar a un modelo totalmente proactivo sino oye donde seamos capaces de asesorar y es un poco el modelo de los robo-advisors yo te doy consejos te doy guías sobre cómo invertir tus finanzas tu capital luego la decisión final la tienes tú o sea creo que tenemos que ir a un modelo y además en el mundo financiero hay un punto decisivo que es que al final hay un sujeto activo que es el usuario final entonces es complicado o sea yo veo más complicado ir a un modelo o sea veo totalmente factible que un coche nos pueda llevar de un sitio a otro de manera autónoma a que realmente un robo-advisor sea capaz de tomar nuestras decisiones financieras por lo menos sin un intermediario o sea porque al final cuando tenemos un intermediario y al final tenemos un gestor un fondo de inversión y tal lo que estamos haciendo es delegar la responsabilidad en otro pero veo complicado el tema de la responsabilidad a nivel de decisiones autónomas yo estoy de acuerdo contigo pero yo creo que todo el mundo no piensa igual eso de subirse en un coche y que te lleve y tal parece que es un riesgo altísimo cuando el control que tiene la máquina es muy superior al de una persona y sin embargo nos dejaríamos asesorar por unas reglas mnemotécnicas probablemente de que esta inversión es buena y además la anuncian en televisión curiosamente es así es un tema de percepción de la seguridad no es tanto de la seguridad en sí sino como se percibe la seguridad por el usuario y el regulador bueno pues muchísimas gracias aplausos gracias 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 ¡Gracias!